Inmovilización total el día jueves y viernes es el tema de hoy he estado viendo mucho conflicto en tanto en medios de comunicación en redes sociales de muchas personas que se quejan que porque han hecho que el jueves y el viernes sea como un día domingo donde nadie pueda salir y otros que apoyan la medida pero la verdad cuál es si tú das menos días para que la gente salga a hacer sus compras significa que va a haber más gente junta los días que sí se pueda comprar aparte si en otros días haces que sólo puedan salir hombres y otros días sólo mujeres si eres hombre o te crees hombre según tu preferencia sexual eso te obliga a que sólo puedes comprar el día de mañana teniendo en cuenta de que la medida fue tomada el día de ayer en la tarde así que solamente mañana los hombres podrían comprar y de ahí no tienen para salir a comprar hasta el siguiente lunes es decir si hacías tus compras como en mi caso cada viernes estás jodido porque tienes que aguantar ahora unos cuatro días sin comida entonces muchos dicen no pero puedes ir a la bodega y comprar arrocito y huevo para los que les encanta el huevo pero no se trata de eso se trata de que si vas a hacer una medida de este tipo el cual no tiene sentido porque la idea es que haya más días para comprar para que la gente pueda organizarse pero bueno si quieres hacer una medida de este tipo por lo menos hay que avisarla con tiempo porque si no se genera el desorden que estamos viendo ahora en las calles los medios de comunicación dicen pero porque salen a comprar todos los días pero no es que salen a comprar todos los días sino que hay muchas personas que comprarán para la semana pero lo hacían entre el jueves y el viernes entonces es importante ponernos en el lugar de otras personas también hay que entender que toda esta gente que está saliendo a comprar desesperada no está loca sino que tiene necesidades y muchos incluso no tienen el lujo de comprar carne o comida para toda una semana así que lo hacen cada dos o tres días porque tienen que prestarse el dinero entonces hay que tratar de generar un poco de conciencia también si de repente los medios de comunicación no están apoyando porque veo que todos van a entrevistar a la gente sacándoles en cara que porque hacen las compras a última hora pero ellos no entienden la necesidad por la cual está pasando el pueblo y también hay que analizar un poco que este asunto del coronavirus es algo jodido pero no podemos tampoco mantener a la gente dentro de su casa eternamente así que esperemos que el día domingo se vayan liberando algunas actividades porque los ahorros no les va a durar a la gente de manera eterna esos bonos de 380 soles tampoco son infinitos lo único que se está haciendo ahora es retirar todos los ahorros que el país ha tenido durante prácticamente 30 años pero eso también en algún momento se va a acabar así que esperemos de que esta situación no se vuelva a dar y que si van a tomarse medidas de este tipo que sean siempre con tiempo para prever desórdenes como el que se ha visto el día de hoy en un rato voy a estar subiendo un vídeo sobre cómo hacer que la chica que te guste se interese en ti así que los invito al canal de youtube para que estén atentos y sigan disfrutando de su cuarentena